Miren, la comunidad normalista de esta escuela está integrada por una gran cantidad de alumnos, docentes, trabajadores no docentes, el personal de los anexos. Todos nos reunimos y se forma una comisión. Esta comisión se llama Comisión por la Justicia y Dignificación Normalista. Y bueno, surge a partir de nuestra indignación por los sucesos de Ayotzinapa, ustedes los conocen. Lamentamos lo que sucedió, pero exigimos que se haga justicia, que se presente con vida a los jóvenes normalistas. Y también sabemos de la situación que está suscitándose en este momento con los padres de familia, con los propios estudiantes allá en Ayotzinapa. Y vamos a hacer el acopio de víveres. Es una lista que ya hemos distribuido entre la ciudadanía. Estamos haciendo brigadeo en algunos espacios de Jalapa. Vamos a colectar lo más que se pueda para enviarlo aproximadamente en una semana. Se van a recibir aquí de 9 de la mañana a 7 de la noche hasta el sábado. Tenemos un acuerdo de participar en todas las acciones de carácter nacional. La demanda va a seguir hasta que aparezcan los muchachos. No tenemos idea de qué ha sucedido. Por ejemplo, ahorita el procurador declara que los cuerpos encontrados no son de los normalistas y nos seguimos preguntando dónde están estos muchachos. Estamos muy preocupados por la inseguridad en el país en general. Por otra parte, la situación de Guerrero no garantiza que haya investigaciones serias. El gobierno del estado no está dando respuestas. Incluso ya hay violencia. Hay un estado de ingobernabilidad ya muy peligroso, no solo para ese estado, sino para todo el país. Entonces, bueno, vamos a seguir los acontecimientos y estamos en comunicación con los estudiantes de Ayotzinapa para ir apoyando toda esta campaña para que se recuperen a los jóvenes vivos, sobre todo. De hecho, en el estado de Guerrero ya la situación se está tornando demasiado compleja. No sabemos qué vaya a suceder, pero nosotros tenemos a la comunidad, tenemos que tomar decisiones en conjunto, ¿no? Tendremos que ir valorando y tomando las decisiones necesarias. En esta comunidad no somos partícipes de la violencia. Entendemos que hay otras maneras de resolver. Nosotros confiaríamos en que esto se resolviera pacíficamente y que hubiera un castigo como lo marca en un estado de derecho. Pero conforme se vayan dando los acontecimientos, iremos tomando las decisiones como lo hemos hecho con toda la comunidad normalista. Los padres y madres de familia, los estudiantes, en general las escuelas normales rurales están en un estado de abandono terrible. Lo que los muchachos estaban haciendo de votear es porque no tienen los recursos necesarios. Si uno ve cómo viven, con qué comen, dónde duermen, la verdad es que la Secretaría de Educación Pública tiene un gran compromiso de rescatar esas escuelas, que es otra de nuestras demandas, el rescate de las escuelas normales rurales, que haya un programa emergente para que esto deje de suceder, que las escuelas de calidad de las que tanto se habla se reflejen ahí, que es donde se forman los maestros. Y el exhorto que hacemos a la ciudadanía es que nos apoyen, porque por el momento lo que hace falta son víveres, ropa, medicamentos, artículos de higiene. Los vamos a copiar aquí y los vamos a enviar. También aceptamos donativos en efectivo. Hay una cuenta que nos han dado para depositar lo que podamos acopiar en esta semana. ¿Vieron aquí la cuenta? No, la cuenta es directa con ellos. Tenemos que acopiar el dinero y hacer entrega de un voucher para que sea controlado por ellos. Y bueno, hacemos ese llamado a toda la ciudadanía para que nos apoyen en esta campaña, que es un compromiso moral con las escuelas normales y con los maestros del país. Gracias. Gracias.